Hola, Teddy Believers, soy en la loncha de Valencia en Atravillo Fatera Bianchera, esta vegada no hay freaky tour, pero bueno, pero soy villendo aquí, que tienen una exposición, este puesto tan pincho, que te os recomiendo de villelo, porque llevo un pincho, pues eso, los premios Rey Jaime Chaime I de 2016, pues como esto hay de Valencia, pues da los premios Chaime I, y bueno, pues aquí el 8 grau, 3 tíos y 6 premios, 6 premios, un tío, otro tío, otro tío, otro tío, 6, 6 premios, 6 tíos, de verdad, nuevas tecnologías, emprendedor, investigador, no sé qué, ni una tía Chaime I, yo creo que le va a más tías con Conquerio isto, que las que vienen aquí, en fin, a través de Galapé, muy mal, premios Chaime I, repito, bueno, Teddy Believers, venga, bueno.